La hija de mi vecina la llama la muñequita Cuando pasa caminando le dice que cosa rica La hija de mi vecina la llama la muñequita Cuando pasa caminando le dice que cosa rica La llaman la muñequita La llaman la muñequita La llaman la muñequita La llaman la muñequita Cuando pasa por mi lado la piel se me pone chita Los pelos se me alborotan sin esa muchachita Cuando pasa por mi lado la piel se me pone chita Los pelos se me alborotan sin esa muchachita La llaman la muñequita La llaman la muñequita La llaman la muñequita Muñequita La llaman la muñequita Y con su linda sonrisa A todito simpatiza Escuchen ahí A Carapacho Se armó la rumba En México Este es de los ríos Con el gato Y su pandilla La llaman la muñequita La llaman la muñequita No la quiero, no la quiero para mi Para darle cosas ricas La llaman la muñequita La llaman la muñequita Me la voy a llevar a gozar Con el gato y su pandilla La llaman la muñequita La llaman la muñequita Con el gato y su pandilla Con el gato y su kau está En el gato y su pandilla Música ¡Gracias!